Corren las ratas, comienzan a renunciar. Los incentivos contributivos al paraíso fiscal, comienza la desinformación porque trataron de desplazarnos y hay resistencia. Y el abuso se acabó. Y es bien importante que usted comparta esto que vamos a escuchar hoy. Porque en los próximos días el abuso se acabó. Ahí estamos viendo hoy renuncia a una persona muy importante en recursos naturales. Como muy bien vieron, la semana pasada recursos naturales dijo que por el paso de Fiona se quemaron los discos duros de recursos naturales y la data se perdió. Se le dijo a la secretaria de recursos naturales que actuara porque se podían filtrar unos documentos porque los discos duros no eran tan duros nada. Y renuncia a una de las cabezas ahí. Muchos llevan tiempo viendo que dicen que todo se quedaba en lo legal, pero es que no llegaba. Y ahora va a llegar. Pero secretaria, yo no soy pendejo. ¿Ustedes creen que con esa movida nos van a calmar? No, miren, no, no. Lo que están haciendo en Aguadilla es una cabrona. Ustedes vieron que en el muelle de azúcar lo que le intentaron derrobar a ustedes, ustedes lo vieron, que son bienes de dominio público. Están tratando de darle un deslinde. Entonces tienen cuatro personas, hace meses, tratando de erradicarle cargo y Fiscalía está esperando que se haga un deslinde para poder erradicarle cargo. Usted es custodia, secretario, usted no es la dueña de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Y si usted quiere medir fuerzas con nosotros, pregúntele a Machalgo y a Tania Vázquez cómo le fue. Dicho eso, hay un imbécil que le dicen Logan Paul, que comenzó a hablar de incentivos contributivos y acusar a Barbón y a recibir algo que no recibe, porque es morón. Este juega con Pokémon. Este que tiene los pelitos rubios así, hombre grande del norte, juega con Pokémon. Y gasta dos millones de dólares en Pokémon. Y hace mucho tiempo, hicimos unas tablas para que el puertorriqueño se guiara, pero nosotros no nos podemos detener ahí. Por última vez, vamos a decirle que no, no, los puertorriqueños no cogen la ley 22. Que hicieron una salchicha entre la ley 20 y la ley 22, le llaman ley 60 para que usted piense que los puertorriqueños también cogen la ley 22. Y eso no es así. Es una diferencia bien grande y si Bad Bunny y otras personas o artistas o quien le dé la gana que sea boricua, tiene el derecho a coger la ley 20 y exportar su producto y tener una exención contributiva de un 96%. Eso lo hicieron para engañarte a ti y luego ellos hacer una exención contributiva completa con todos los capital gain que los gringos tienen aquí. Porque son los gringos, porque la ley está habilitada para eso, les guste o no. Eso es lo que coges tú. Si alguien puede etiquetar a Logan Paul, que yo creo que ya debe saber español, eso es lo que coges tú. Así que no seas morón. Sigue buscando a Pikachu. Y deja de estar diciendo estupideces cuando tú no tienes el más mínimo conocimiento de lo que estás diciendo. Ah, que tú piensas que somos una subcultura. Te vamos a dar una lección, brother. Para que tú veas que tenemos mucho más conocimiento y capacidad que usted. Que vivimos en un país controlado y secuestrado, como dice Villano Antillano, porque lo es. Entonces, ah, pues nosotros vamos a resolver ese problema. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos algo que usted no tiene, Logan Paul. Y vamos a cortar porque este video va a ser corto. A nosotros nos quitaron todo. Nos quitaron el mejor sistema de salud. El mejor sistema de educación. Nos quitaron nuestras playas, nuestros bosques. Nos están tratando. Nos están tratando de tumbar nuestra cultura, nuestra identidad. Nos están llevando a vivir a otro país. Ayer escuchaba yo a una muchacha llorando. Con toda la razón del mundo porque se tuvo que ir y ya tiene luz allá. Con un huracán poderoso y aquí con una tormenta. No hay luz. Ella tiene la razón. Pero si nosotros todos nos vamos del país. Y se lo entregamos. Ganaron. Y si yo sigo combatiendo y si nosotros seguimos peleando contra recursos naturales. Sí, vamos a lograr rescatar los recursos naturales. Pero probablemente eso nos va a ocupar en otras cosas que las vamos a perder como país. Y nosotros entendiendo la médula de lo que estamos viviendo la situación de presente. Hemos determinado que llegó el momento actual. Porque como dicen los que nos sudan. Los datos son los datos. Pero nosotros nos cansamos de eso. Y nos han obligado. Y por la memoria de este pueblo. Por el nombre de esta tierra. Por las próximas generaciones. Por los que se han tenido que ir de aquí. Por los que murieron en todas estas crisis. Por los que no tienen luz. Por los que la educación se la robaron. Por todas las personas que han sufrido y que han llorado. Todo lo que los corruptos estos han hecho. Durante décadas. Para acabar. Porque no nos matan más. Y nos obligaron. A dejar lo que apasionamos. La herramienta de la educación. Lo que es la dinámica. Prepárense. Porque ahora nosotros les vamos a aplicar a ustedes las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y van a sentir la presión. Y si tuvimos que dejar los libros. Es porque ustedes. Nos obligaron a usar esto. ¿Ve? En los próximos días. Ustedes van a ver algo. Memorable. Este país va a vibrar. Como nunca vibraba en años. Por la memoria. Por la memoria de cada uno de los que no están aquí. Por la memoria de todos los que lloran cada día porque tienen que en el aeropuerto ver partir a sus familiares. Por los que no tienen 30 mil dólares para pagar unas malditas placas solares y mueren sin luz. Para los que tienen que ver morir a sus familias. Porque en los hospitales no hay luz. Por lo que le han hecho a los camioneros para privatizar un sistema de distribución. Para lo que le han hecho a cada una de las personas que aquí viven. Compartan esto. Porque en los próximos días ustedes van a ser parte de la historia. Que se sienta. Que se sienta. Porque esto lo vamos a poner a vibrar. El abuso se acabó. Y nosotros no vamos a seguir protestando. Nosotros no vamos a seguir buscando evidencias de corrupción. Para que el Departamento de Injusticia, los federales y todas estas instituciones que le brindan impunidad a los corruptos no hagan nada. Yo me cansé de que agarre un alcalde corrupto como el Kani y ande viendo ron por ahí en un Lamborghini. Y usted es jodido. ¿Usted quiere eso? Yo sé que no. Pues no podemos seguir esperando. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene que acabar. Y esto va a acabar. Compartan el video. Y muy pronto. Se prende la acción. Al PNP y al gobierno, que vieron los números, han decidido cambiar la estrategia. Aquí todos saben. No por mí. Porque se advirtió en la prensa. La policía le informó. Nos quisieron matar. Nos mandaron detectives. Nos persiguen. Nos arrestan. Nos han hecho de todo. Y como no han podido debatir. Y tienen miedo. Y con esto corto. Nosotros hicimos un video de una sátira. De una señora que vino del Perú. A secuestrar gente con un rey. Que dijo que venía un asteroide. Y nosotros relajando dijimos que ese asteroide venía. Y que íbamos a tener que escondernos porque venía un asteroide. Y el PNP es tan bruto. Que analizan las sátiras. ¿Saben por qué? Porque no encontraron nada. Y porque tienen miedo. Siguen atacando porque tienen miedo. Y yo me alegro. Porque ese miedo. Se lo sembramos nosotros. Así que te voy a decir dos o tres palabras. A ti. Moncho Doral. Ustedes tienen un tipo. Que es un mamabicho. Que lo tienen en Noti1. Que se llama. Ramón Rosario. Este señor. Que se pasa mofándose. Y burlándose de todas las personas. Utilizando las redes. Es un señor. Que su hijo cuando crezca. Sus hijos cuando crezcan. Van a leer. Que fue una de las personas que votaron. Del gobierno. Del único gobernador que el pueblo votó como basura. Que tuvo que renunciar. Y los hijos míos. Se van a reír de ti. Mamabicho. ¿Entendiste? Ahora vete. Coge el audio. Y llévalo a Twitter. Para que todo el mundo en Twitter escuche. Que Ramón Rosario es un mamabicho. Y no tiene los cojones. Para pararse al. Frente al pueblo. Pero sí. Para decir estupideces. Utilizando. ¿Qué? Noti1.630. A usted. A David. A Colón. A Denis. A todo el grupo. A Delgado. A el otro imbécil. El Givera. Toditos. Toditos. Son una bola de excremento. Que viven del país. Y necesitan lamerle las nalgas al PNP. Para llevar pan a su casa. Porque como individuos en el carácter impropio. Son unos pendejos. Y son unos parásitos. ¿Me entiende? Y como nosotros no somos como ustedes. Que necesitamos cuidar nuestra imagen. Que no se manche. Porque ustedes dependen de eso. Sepan. Que a nosotros no nos importa. Y donde quiera que se paren. Van a sentir el calentón. Así que Denis. Deje el elitismo de mierda. Porque usted no representa a este pueblo. ¿Entendió? Usted también es parte. Peor. Usted es parte. Del gobierno más desastroso que pasó en la historia de este país. Que se llama. El gobierno de Ricky Rosselló. Los votaron a todos. Y esa generación de los votaron. La generación del huracán. Le va a poner un freno en estos días. Van a ver. Que esta pendeja se acabó. Pa' adelante siempre pa' adelante.